Vamos a ver, sin más. No quiero decir nada, la verdad. Turum, turum, turum. Siento que se van a jugar. Pero bueno. Que soy el puto Freddy Krueger, que nada va a pasar. O eso creo. No va a dar. Se les acabó. Mucho buena gente, hijos de sus putas mentes. Porque le tocó que empezó a haber más citado que tengo. Guardaría no sé quién. Este creo que sí es mi papa. Creo. Me parece que sí. No recuerdo. A ver, no recuerdo muy bien cómo jugar con este tipo. Pero si no estoy mal, puedo colocar pales falsos así, ¿no? Así que puedo, bueno. Ay, verdad, trampas. Pero no me acuerdo cómo colocarles. Ah, ok, ya, ya puedo. Ah, sí. La, la, la. Ah, mira. Aquí ya hay algo. A ver. Vale, que lo van llevando muy rápido, ¿no? A ver. Por aquí debería estar, debería estar cerca. Pienso yo. No lo sé. ¿Dónde? ¿Dónde estás, amigo? Amigo. Amigo. Hey, ¿qué sigues? ¿En serio? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, y ahora sé que son todos. Vale. Para esa misma razón es que, pues, bueno. De hecho, todos estaban ahí. Qué hijos de puta. Hijos de la gran puta. Toma. No va a tener palesía con ninguno, la verdad. No, no funciona. Lo siento. Así no funciona. Vamos a ver. Sin más. No, no quiero decir nada, la verdad. Turum. 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 Siento que se van a jugar. No sigues de puta. Pero bueno. Que soy el puto Freddy Krueger. Que nada va a pasar. O eso creo. No. Nada. Tch. No, mames. Ay, me ven. Es un error. Se les acabó. Y su buena gente, hijos de sus putas mentes. Porque le tocó que me pensaba que me he citado que tengo. Guardaría no sé quién. Este creo que sí es mi pampa. Creo. Aparece que sí. No recuerdo. A ver. No recuerdo muy bien cómo jugar con este tipo. Pero si no estoy mal, puedo colocar pales falsos así, ¿no? Así que puedo, bueno Ay, verdad, trampas Pero no me acuerdo cómo colocarles Ah, ok, ya, ya puedo Ah, mira, aquí ya hay algo A ver Vale, que lo van llevando muy rápido, ¿no? A ver, por aquí debería estar Debería estar cerca Pienso yo, no lo sé ¿Dónde? ¿Dónde estás, amigo? Amigo Amigo Hey, ¿qué sigues? ¿En serio? ¿Dónde estás? Vale, ahora sé que son dos Vale Para esa misma razón es que, pues, bueno De hecho, todos estaban ahí ¿Qué hijos de puta? Hijos de la gran puta Toma No va a tener pales Piedad con ninguno, la verdad No, no funciona Lo siento Así no funciona Arre Si destruyo el palé Básicamente él va a utilizar la La linterna Así que no tiene sentido De romper el palé La verdad No tiene más mínimo sentido ¡Ey! Que la cura, ¿eh? Adiós No te dejo Mi partilla ya llevo ahí No te creas Vale Es que voy Dos palo, hueco Perfecto, eso estuvo bien Y aquí colocó un palé A ver Por aquí había gancho Parece que sí Pero lo es que no Vale No hay Vamos por el gancho Ay, que ahí hay uno Vale No me dio cuenta Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Listo Pueblo Adiós Y me imagino La otra también la estarán parando No lo sé No Vale A ver A la mierda Se me asustó un poco Ah, mira Que hay un gancho Hay otro Nunca me fijé En los ganchos Que habían ahí ¿Por qué? No sé ¿Qué the fuck? Soy un poco raro O soy muy despistado No sé ¿Tal vez se vengan? Creo que sí Los dos están paricolgados Pero ninguno hacen nada Vale Qué malos compañeros Hola ¿Hay nadie? Sí, sí Que había alguien Si son percentiles Se dan cuenta Que se puede disfaltar ¿No? Porque pues En total Ya lo hubieron ahí tirado Así que No sé Ahí de nuevo modo Ah, vale Ya lo sacaron Creía que no le iban Ah, mira Aquí está Creía que no le iban a sacar Pero sí, sí Lo sacaron Vale Voy por ti Fermín La mectemas Creo que está en cuelgue Por la razón De que llevo mucho tiempo ahí ¿No? Así que bueno Ahí hay otra pelea Así que no le iban a sacar Pero Guay Puta cerca Fermín Si la sacas Te jodes La verdad Los dos Sería de decir Gracias Y por ti Ahí voy No te preocupes Ahí voy Loca Tranquila Tú Tranquila Aunque si Un palé Pues Ninguna Palé Palé ¿Dónde estás? Ah, ya te vi ¿Dónde estás? Para acá Vale Tú sigues ahí tirando el piso Seguramente recuperándote Que es lo más seguro Uhhh Que llego Que llego Ya puedo Por sí Ahí es La pararon A tiempo What the fuck A ver ¿Sí? Me lo pararon Qué pro Hola Por tu cuenta No creo que te hayas parado ¿Sí, loca? Vale Sabe que el palé Es falso Pues eso creen Adiós Adiós Falta la Mech Y falta el Dwight Aunque creo que la Mech Te la fue alguna vez Dwight ni una sola De hecho faltaba esta también Vale De hecho faltan todos Así es verdad La otra sinestima La vieja por acá ¿Cierto? Pues eso creo ¿Dónde estás loca? ¡Ey! La Mech Y ya la liberaron A la otra Y ahí está la otra Mijas putas Voy por ti Mech Por meterte Mis asuntos Perra Te siento Pero Incluso tú fuiste La que la rompió What the fuck Estás colgada De la cabeza ¿No? Por ahí Porque aquí está El señorita Dwight Y voy en Y en efecto Voy por ti Que señorita Dwight ¡Tama! Ok Ahora todos tienen Como sus heridas ¿No? Ok Voy por ti Mech Mech Ok Voy por ti Mech Adiós Ok Todo serios Nice Eso es bueno Con todo serios Bastante nice ¿Vale? No Aquí vi otro sinestima Pero Prefiero ir por el Dwight La verdad No No alcanzas Casi pero no Vamos por el otro Que sea por aquí ¿No? Aquí vi otro ¿No? Creo No Creo que no Quizás sí Pero No Hay una que está En la pista Pero pararon Vale Nada que hacer Ese motor Esa fue la mierda Así que no Vamos a teleportarnos Que están por allá Fijo Buenas ¿No hay nadie? Sí Sí que hay alguien Buenas ¿Cómo están? Hola Premio doble El premio doble De las Fermín De las Fermín Ese palé Creo que no es mío Así que bueno Voy por ti Que el sepase El goyo Casi Eh Ah palé Por un tecré Que se creería Ese palé Pero no No se lo cree Se creerá una mierda Hola Creo que lo acabas ¿Sí? Lo acabas ¿Me puedo teleportar? Sí Voy para allá Vale Esto está relativamente Fácil La verdad Porque pues Sí Ya está Muchísimo No han reparado Ni una sola cosa Volví a encontrar a la gente No sé cómo No me vieron Pero bueno No me vieron Un carajo En fin Cosas de ellas Voy por ti Mech Oh fuck Bueno Ese es tu bueno Pero Es lo que pienso No sé Creo que se están regalando De una manera feísima Perfecto Voy por los otros Que están por allá Por acá Ustedes creo que están Me parecen Ah sí Aquí estás Hola Ah te alcanzaste A curar loca Nice Un golpecillo Más de nuevo Tal vez No sé por qué Volví a ser Me cagaste Otra vez Todos quejándose Sin saber En dónde está Lo que falta Un poco chungo A ver Alguien por ahí Hola Hola ¿Cómo estás? Te encadré Bueno GG GG Se acabó por ellos No creo que sean En rango altos La verdad Porque pues No hicieron un carajo Y dudo que yo fuera Tampoco para ellos O eso creo No sé Peta Todo eso Ahora vemos esto ¿Dónde están las demás locas? ¿Dónde estás? Acá Otro Tú 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 Sí Quejate todo lo que quieras Vuelta Pero pues Ya fue Ahí vas Al hoyo Para todos más ¿Qué ni bien? ¿Dónde pueden estar? Aquí están ¿Aparece? Eh No Creo que no Creo que se me ha perdido No ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dwight está por acá No sé si tú sigo aquí Creo que no Ok Ahora sabrá Dónde estarán O dónde se metieron No tengo ni la más Minima idea Vale Vamos a ir por ahí Caminando Ah ¿Qué? Ah ok Era yo Estoy transportándome ¿Para qué? Allí Vale Te encontré Creo Sí Porque este lote de transportación Es cuando hay alguien Ahí por mucho tiempo Cuando hay mucha rida ¿No? Porque pues No es como para que Se vieran reparando Supongo yo Ok Ahora falta el El que ya se me olvidó El hombre Eh Dwight Falta Dwight Eso Eso es el que falta Ey Eh ¿Qué? Narices ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Ah míralo Aquí está Ah vale Porque sé que hay mucho tiempo De acá Me lo aviso Vale Muy vale Señores corpos Gracias Hasta luego Ahora buscaré las cartillas Y es que alcanzo Si no se me la había visto Pero ya no le recuerdo La verdad A ver Por acá Tal vez Ah ya se ve Voy a morir Ni modo Nada que hacer No contamos las cartillas Estoy triste No tengo más puntos Esto Creo que está por ahí Por ahí cerca Quítalo Quítalo ¿Asegino de espionado? Ah verdad No recogí ninguna Frenda o algo Para decirle Fuck Se me olvidó Subimos Dos esquirlas Nice Y eran rangos Pero me hizo El igual que yo Bueno Se sabía ¿No? Ay 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 Ay